Buen día, buena noche, bueno, aquí y ahora, estamos a través del canal Toltecayot, en este espacio de nuestra asociación Anáhuac Toltecayot AC. Nuestro programa es Semana Huac, Unidad en la Diversidad. Son las clases del taller de identidad y raíces y ya vimos las culturas mexicas, los chichimecas y esta es nuestra segunda emisión de la cultura huacusecha. Así que vamos al grano, al grano de maíz. Vamos a iniciar. Recordando que estas sesiones son Concretic Commons para fines de distribución cultural. No tenemos finalidades de lucro, con esto nos reservamos también los derechos. Vamos a iniciar retomando esta tabla, este ciclo de espacio, de tiempo. La cultura huacusecha o purépecha se ubica en este periodo posclásico. 1200 después de Cristo es cuando los huacusechas llegan a este territorio del Mechoacan, la provincia de los lagos, a esta provincia de lugar de los peces. Y a partir del 1200 comienzan este proceso de consolidación, de expansión y también confrontaron a los mexicas con resistencia, con este proceso de defender su identidad, su espacio y cuando cayó Tenochtitlán, los españoles aliados con Tlaxcaltecas Texcocanos, fueron a ubicar estas tierras del Mechoacan y con la intención de tenerlas para sí mismos, comenzaron este proceso de invasión y se dieron guerras cruentes, también se dieron alianzas y esto derivó en que los purépechas fueran denominados en primera instancia tarascos. Vimos las acepciones, vimos estos significados desarrollados en este espacio en occidente de México, también tristemente vimos que las culturas huacusechas o purépechas son enmarcadas en este contexto de las culturas de occidente, que tiene estas maravillas naturales, es el contexto, provincia de lagos, de ríos, de árboles, de naturaleza, de belleza, también de tequila, de playas y territorio de esta mariposa monarca, de esta migrante de las tierras del Zen Anáhuac. Entonces vimos cómo estos purépechas tenían varios lentilicios, que eran indicadores. Así que de estos vimos cómo está la imagen del purépecha contemporáneo, este es el que se tenía anterior, y de esta circunstancia que ellos, como nos citaba Fuentes Chaboya, de un pueblo purépecha se despedían diciéndoles Jorakiria Tarase, que significaba Dios, cuñados, eso, derivación de Tarasco, también tuvimos oportunidad de ver que no era nada más este aspecto de los cuñados, sino también tenía esta excepción, que correspondía a Tarase, Tarase, Jorakiria Tarase, que significaba, que era una frase que se comentaba de forma constante, y también estos significados de Tarase, que era el nombre del dios de los Taras, y por eso se relacionó con Mishkot y también con Uchilopochtli. Mishkot, Uchilopochtli, y también vimos cómo este purépecha procedente de purépecheo o purépecheru, que significa el lugar donde viven los purés, entonces gente o persona correspondiente al término Tlacati. Huacusechas era como se denominaba en los antiguos purépechas, entonces por eso les llamaremos Huacusechas. Ahora vamos a tener oportunidad de ver este espacio, como vimos en representación del lago de Pascual, y su disposición con este anáhuac, también que tuvimos oportunidad de conocer en este espacio, en estos recintos llenos de magia, llenos de encanto, también en riesgo por la contaminación. Cristóbal Quirino, en las olimpiadas anteriores, precisamente desarrolló un hazaño prácticamente en canotaje, procedente habitante de sangre, la cosecha de estas tierras, de estos lagos, también que nos quedamos en esta sección correspondiente al arribo de pueblos, de personas, de entes provenientes del Tahuantinsuyo, por circunstancias de las corrientes oceánicas en el Océano Pacífico, y ahora vemos cómo desde Chile ascienden hasta llegar a las costas del Pacífico, en el sur, cruzando Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Estos son hermanos quechuas del Tahuantinsuyo, y también es la evidencia de que los purepechas tienen esta vinculación, pues vienen básicamente en la lengua purepecha, que tiene más semejanza con el quechua y otras lenguas del Tahuantinsuyo, que con las lenguas otomangues o otoaztecas, o el otomí o el náhuatl. Así que nos quedamos en esta sección, donde vimos la resistencia que ha habido, y esta resistencia cultural, y esta institución de la Academia de la Lengua Purepecha, a partir de 1980. Nos quedamos en estas tablas, que describen justamente la escritura, la escritura de nuestra lengua purepecha. Además, se llegó a un consenso que permitió definir estas estructuras. Vamos a hacer un acercamiento. Vemos aspilabiales, simples, aspiradas, y las representaciones que tienen, también alveolar, bueno, términos, en la escritura, pues sirven para definir las estructuras, y cómo se deben pronunciar y escribirse. Así que esto representó un avance que permitió el desarrollo de estas olimpiadas, que estas representaciones de la expresión de la lengua y las artes, con la poesía purepecha. Así que, vámonos a esta lámina. Vimos que se desarrollen también las purépechas en la extensión, lo que abarca las actuales estudios de Hidalgo, Querétaro, Michoacán, y también el Estado de México. Así que, en este mapa, también antiguo, pues ponemos oportunidad de identificar nuevamente lo correspondiente a estos espacios llenos de magia, de misticismo, y en esta disposición, en estas representaciones de la época colonial, citamos a Fray Jerónimo de Alcalá, al que se le atribuye esta relación de Michoacán, una obra referente a estos huacusechas o purépechas, y él describe cómo estos purépechas tenían conexión con los chichimecas bárbaros, cazadores que llegaron a la región, guiados por un personaje que le llamaban Tikátam. Curiosamente, los huacusechas tenían en común con los mexicas la creencia en haber sido elegidos y guiados por su dios y guiados por su dios Curicaveri. Así que, pues vamos a ahondar en este proceso, vamos a ver quién era Tikátame, y también vamos a ver quién es Jerónimo de Álcalá. Esto es con la finalidad de obtener esta referencia a este contexto histórico que nos va a permitir también ubicar este proceso, así que Frank Jerónimo de Aguilar fue personaje que se dio a la tarea de recopilar esta relación de Michoacán o Mechoacán que vamos a ver a continuación estas imágenes que bueno, también tuvimos oportunidad de ver al inicio tienen este contexto son extraídas esta relación de Michoacán y a continuación vamos a ver la lámina número 3 que integra listo aquí la tenemos disponible así que observemos la registrada ahí la podemos visualizar la bajamos un poquito ahí está escrita con letras latinas ilustradas también de forma occidental con estas perspectivas interesantes y ponemos atención hacemos un acercamiento para visualizar las imágenes nos vamos a encontrar alejamos un poquito aquí 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 podemos apreciar listo cómo era la circunstancia de vida en este instante mientras hizo esta esta crónica apreciamos los magueyes los agaves la parte inferior y los los también los cargadores esto también muy interesante y es también una vinculación profunda con el Tahuantinsuyo también allá a pesar de que había animales de carga en Perú en tierras del sur en los Andes se acostumbraba y se usaba estos se prestaban estos servicios de los tamemes de los cargadores de hecho también en Colombia en Ecuador durante el siglo dieciséis a los españoles les causaba asombro que pudieran cargar a personas que pudieran llevar cargas equivalentes a su propio peso con amarrados a su cabeza entonces esto complicó y llegó a prohibirse también y esto terminó también por fragmentar esto que era común en las culturas de Anáhuac y del Tahuantinsuyo y uno aquí quedó reflejado los cargadores los clamemes y apreciamos también esta relación donde se aprecia aquí al gobernante que bueno había hecho a su valencia con los españoles en este proceso que como vemos están por acá arriba entonces se aliaron y pues se dieron a la tarea de seguir con su proceso civilizatorio trayendo su su fe trayendo su su conocimiento vamos a ver adelante también otra imagen interesante de esta crónica de Michoacán o Mechoacán esta otra imagen que nos da también información interesante adelante aquí la tenemos lista apreciamos igual la forma de de vida que se da en estas zonas lacustres interesante las aves los peces asomándose y ya en este en este proceso acá se pueden apreciar estos personajes no hablando siguiendo comunicándose con este morador que lleva su red de pesca de forma interesante también vamos a contemplar algunas imágenes sí